Hola, hola, buenas, buenos, soy Luis Miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del día a día. Hoy os traigo un unboxing y review de Sanjia, el grifo inteligente de Xiaomi. Lo vemos después de la presentación del producto. Bueno, ya hemos visto la presentación del producto. Vamos a empezar con el unboxing. Esto es un dispositivo inteligente de ahorro de agua por inducción de la marca Sanjia. Este es un producto, según el vendedor de la cadena ecológica de Xiaomi Mi Home, pero como yo digo, si no trae el logotipo de Xiaomi o de Mi Home, no es Xiaomi. Vemos aquí el logo, vemos una fotografía, porque esto en realidad no es un grifo, es un adaptador que colocamos en el grifo. Aquí viene un texto en chino. Aquí estamos viendo una guía rápida de cómo se instala y de uso. Viene todo el texto en chino. Aquí vemos algunas características más también en chino. Vamos a abrirlo, a ver qué nos trae. Ya lo tenemos aquí abierto. Esto es lo que se pone en nuestro grifo. Lo dejamos aquí, ahora lo veremos más de cerca. Vemos aquí una serie de adaptadores para, según la medida, adaptarnos a nuestro grifo. Vemos que trae seis adaptadores. Aquí tenemos. Aquí nos trae una llavecita que nos servirá para apretar lo que son los adaptadores y para extraer el grifo del adaptador del grifo. Esta llavecita hay que guardarla, no la podemos perder. Vemos aquí que nos traen algunos filtros de distintas medidas. Traen tres. Entonces, para colocarlos en el interior de los adaptadores. En este caso sería esta medida. Y esto lo quería, después puesto aquí en el grifo. Veamos qué más nos trae. Vemos aquí un manual. Vemos este manual que viene, que es una guía rápida. Que viene en chino. Y viene en chino por todo... a todas sus partes. Bueno, ya tenemos aquí este dispositivo inteligente, que... de ahorro de agua por inducción. Vemos que tiene aquí un sensor. Un sensor que se activa cuando nos acercamos a cinco centímetros. No hace falta tocarlo. En el lateral y otro sensor que vemos aquí, que está por abajo, que se activa cuando estamos a diez centímetros. Vemos cuando nos acercamos que hace un ruidito. No sé si se aprecia en la cámara cuando lo detecta. Tiene un tamaño de seis centímetros por cuatro con nueve y un ancho de tres coma cuatro centímetros. Viene con una resistencia al agua IPX6. Aquí, trae una batería interna de 550 miliamperios, que se carga en esta tapita. Aquí trae un LED. Aquí vemos un LED que cuando se está cargando se pone rojo intermitente. Y cuando termina de cargar la batería, se apaga. También cuando nos queda poca batería, se enciende intermitente lo que es este LED. Según el fabricante, esta batería tiene una autonomía de seis meses. Si dura en que sea tres meses, creo que es suficiente. Seis meses creo que me parece mucho. El tiempo de carga de la batería son tres horas. Vemos como los sensores de inducción por infrarrojo. La verdad es que es muy fácil de instalar. El tamaño es un tamaño pequeño. Me gustaría que hubiera sido un poquito más pequeño, pero es el tamaño que trae. Escuchamos el ruidito de los sensores. Cuando nos acercamos. Pues nada, puesto este producto, vamos a ponerlo ahora en el grifo. A ver cómo funciona y a ver si resulta práctico o no. Bueno, antes de seguir con la review, os pido una suscripción para el canal. Una suscripción para un canal pequeño como este ayuda muchísimo. Anda a suscribiros, que la suscripción es gratis. No olvidar una vez que os suscribéis, de darle a la campanita para que os avisen de todos los vídeos que voy subiendo. Muchas gracias por la suscripción y seguimos con la review. Bueno, vamos a proceder a instalarlo. Quitamos el petal. Esto lo estoy quitando con las manos, pero os puedo asegurar que he tenido que quitarlo antes con el alicate. Ponemos el adaptador con la gomita, que no se nos olvide ponerle la gomita. Le damos un pequeño apriete sin pasarnos con la herramienta que nos trae. Y ahora, usamos hasta que haga el pequeño clic. Abrimos el grifo. No sale, pasamos la mano. Funciona. Volvemos a pasar. Separa. Por debajo. Volvemos a ponerlo en el lateral. Volvemos a quitarlo. Ponemos por debajo. Tenemos que tener una distancia de 10 centímetros para que salte. Y por el lateral 100 centímetros. Así es como funciona este producto. La verdad es que es muy sencillo. Simplemente abrimos. Se cierra. Volvemos. Se cierra. Vamos. Por debajo. Bueno. Pues así es de sencillo. Pasamos a las conclusiones finales. Bueno, ya hemos visto cómo funciona. Este producto lo he comprado a un precio de 16,60 euros. En la descripción del vídeo dejaré el enlace a este. Es un enlace de afiliado a Amazon. Eso significa que todo lo que compréis por este enlace a mí me deja una pequeña comisión. A ustedes os cuesta igual. Y yo puedo seguir con esta ayuda trayendo productos para analizar para ustedes. Me hubiera a favor. A favor, pues, que es fácil de instalar. El tamaño tampoco es muy grande. A mí particularmente solo me hubiera gustado que hubiera traído el sensor lateral. Porque el sensor de abajo se empieza a funcionar cuando hay una distancia de 10 centímetros. Por ejemplo, eso quiere decir que si tenemos algunos platos, algunas cosas en la pileta del fregadero, por ejemplo, pues se activa muy fácilmente. Y si lo utilizamos en un lavabo, que son los grifos más bajos, más pequeños, la verdad que nos deja muy poco margen de utilización porque nada más que hagamos cualquier cosa ya se está activando. Esto es lo que os puedo contar de este producto, el Sanjia, el grifo inteligente de Xiaomi. Un producto que es verdad que vamos a ahorrar bastante agua con él. Si lo utilizamos en la pileta del fregadero y demás. Es un producto que no he tenido problema en su uso. Me ha gustado mucho su funcionamiento. Y esto es lo que os puedo contar de él. Si os ha gustado este vídeo, darle un fuerte like, suscribiros al canal, contra más suscriptores si hay, más posibilidad de traer productos para analizar para ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta otra.